En Radio World TV, hoy arroba Vicente J. Ramírez M, Radio World TV, punto com, Radio World TV, YouTube. Vamos a estar conversando con la psicóloga Jai Newell Romero, que es una especialista en psicología infantil y adolescente. Es especialista en Life Coaches. Y podemos hablar muchas cosas con ella, porque tiene un nombre muy particular, muy pegajoso, muy sabroso, muy mágico, que es una mamá sin filtro, o una mami sin filtro, pero es una mamá sin filtro. Y es bueno destacar esto porque hoy en día, hoy en día, hemos visto cómo se han aprendido muchas cosas dentro de la situación de la casa. Hay casas que son casas, pero no son hogares. Y cuando me refiero a esto es porque es una casa, una edificación, pero cuando tú entras está vacía. Cuando tú entras a esa casa, te falta ese calor humano, calor familiar, te hace falta muchas cosas. Entonces, hoy queremos hablar con ella, con la psicóloga Jai Newell Romero, para que nos aclare muchas cosas. Y vamos a empezar con una noticia, perdón, una pregunta muy directa. Ahora sí que se ve mejor, ¿verdad? Sí, claro. Que parecía tan raro que no se veía nada, me veía súper oscura, pero bueno, creo que ahora sí estamos mejor en la iluminación y se escucha bien. Excelente. Pregunto, ¿quién está esperando a nuestros hijos? ¿Los padres, las redes sociales o la gente en la calle? Mira, creo que hay un balance, como te venía diciendo. Creo que deberíamos ser los papás, pero hoy en día yo creo que este mundo que estamos viviendo, lo que es los trabajos, las exigencias que a veces tenemos los padres de cubrir toda la parte económica, que a veces dejamos esa responsabilidad en esas redes sociales, en ese mundo digital, o que ellos estén expuestos a muchísimas cosas. Entonces, aunque hay muchos padres muy responsables y atendiendo a sus hijos, a veces se nos escapan de las manos, porque este mundo digital es un mundo paralelo y complejo, y a veces hasta por desconocimiento de los papás, llegamos en situaciones que no nos damos cuenta que están consumiendo nuestros hijos. Yo escribí en mis citas, hace mucho tiempo que he ido escribiendo entre mis citas, y entre mis citas escribí que el hombre no es más hombre por la cantidad de hijos o esposas o mujeres que tiene. Para mí, el hombre es más hombre porque tiene una responsabilidad ante sus hijos, ante su casa, ante su hogar y ante su familia. Y ahorita estaba diciendo que existen casas con edificación, y existen hogares con edificación. Y yo creo que eso se ha perdido mucho, entrar a una casa y la sientes vacía, falta de calor, falta de confianza, falta de comunicación. Los hijos por un lado, los padres por otro lado. ¿Qué está pasando hoy en día? Las redes también, se están enredando las redes. Yo creo, a ver, yo pienso que no es solo, no creo que debamos como culpabilizar por completo a las redes como tal. Creo que vuelvo y te digo, este mundo digital que estamos, que es un mundo paralelo, no es a lo mejor señalarlo como el responsable de esta situación. Creo que el uso que le damos, o el mal uso, digamos, a las redes, a lo que es la parte digital. Porque fíjate, por las redes estamos tú y yo conversando hoy aquí. Y es algo beneficioso, y es algo que le está sirviendo como herramienta para los papás. Pero, ¿qué pasa? Creo que hemos perdido, a lo mejor, ciertos valores. Se han perdido ciertos aspectos que, evidentemente, el mundo se va transformando. Pero necesitamos, como papás, darnos cuenta de, a lo mejor, qué estamos haciendo. Creo que se ha travesiversado un poco, por ejemplo, el término de crianza respetuosa. A veces nosotros creemos que la crianza respetuosa tiene que ver con qué permitir a ese niño hacer lo que quiera hacer. Y realmente no es así. Todo niño necesita estructura. Inclusive en la adolescencia, a medida que van creciendo, evidentemente hay que irlos dejando que ellos puedan ir explorando y experimentando cosas. Pero necesita siempre el niño y el adolescente contención, supervisión, normas, estructura familiar, para que pueda sostenerse y esa crianza los vaya ayudando a enfrentar ese mundo que está allá afuera. Entonces creo que hay que ver más. Con los ojos y ya nosotros sabíamos qué hacer. Pero creo que, como te decía hace un rato, yo creo que todo es el balance. Porque, evidentemente, cuando nosotros nos vamos a revisar nuestras generaciones que son más adultas, hay muchas cosas que están allí. Que la parte esta de valores y principios y todo esto, estoy muy, muy de acuerdo. Pero a nosotros nos costó muchas veces relacionarnos, confiar en las otras personas, expresar las emociones. Y eso también era por la restricción o por ese, a lo mejor, ese autoritarismo exagerado que también había. Entonces, cuando uno está transformando conductas, suele pasar completamente hacia el otro lado. Y tú te acuerdas esos radios, cómo se sintonizaban antes. Ese botón que uno, y te pasabas hacia el otro lado, y te devolvías y te volvías a pasar. Y creo que mientras buscando ese equilibrio perfecto de sintonía, cuesta. Y yo creo que eso está pasando. A lo mejor estábamos en un extremo, nos vamos al otro, y estamos buscando ese ajuste que de verdad es el punto específico que necesitamos encontrar. Eso es verdad. La falta de sintonía. Y la sintonía solamente del hijo o la hija, la sintonía entre las familias. Voy a entrar en otras materias dentro de lo que estamos hablando. Adelante. ¿Qué pasa con el adolescente hoy en día? Drogas, homosexualismo, por llamarlo de alguna manera. Los padres se ponen la mano en la cabeza. Si el hijo llega con un zarcillo, lo ven con los ojos rojos, un manor rojo, lo ven un... Yo pienso, mira, me decía un amigo, hace mucho tiempo, venezolano, colega y abogado también. Me decía, Vicente, mi hijo de pronto me llegó con un iPhone. En aquel entonces creo que era el iPhone 4, algo así. Y yo no tengo para darle un iPhone. ¿De dónde sacó el dinero? Me llamó mucho la atención. Y estábamos conversando. ¿Cómo llegarle a él a hacerle esa pregunta que no cayera más fuerte? Él llegó y dijo, mira, papi, me gustó ese teléfono. ¿Cómo hiciste para adquirirlo? Para poder yo lo adquirirlo yo también. Así me gustaría, ¿qué tal? Y él dijo, papi, de todo lo que tú me estabas dando, lo estabas guardando. Yo lo guardé. Pero hay otro caso que los padres lo que hacen es golpear o simplemente aplaudir lo que apareció un iPhone y no sabe de dónde viene. ¿Cómo hacer en ese caso los padres? Mira, el canal de comunicación nosotros necesitamos mantenerlo abierto. Y los papás que desde el día uno necesitamos tener un canal de comunicación abierto, desde que están muy niños. Porque muchas veces nos sorprende cosas que hacen los adolescentes y nosotros a lo mejor queremos abordar en ese momento porque nos preocupa, porque vemos que hay algo que ha sucedido allí, algo que está pasando y no me esperaba. Pero cuando queremos llegar a veces a ese adolescente y ese adolescente está completamente cerrado es porque desde antes no hemos mantenido ese canal de comunicación abierto. Necesitamos hablar con nuestros adolescentes, pero no hablar desde el punto que nosotros queremos hablar. O sea, lo que a nosotros nos interesa saber y cerrar la conversación. Cuando nosotros muchas veces los papás me preguntan, ¿cómo hablar con mi adolescente? Si un hijo está llegando con una cosa tan costosa como es un teléfono y llega y no sabemos de dónde sacó el dinero, es importantísimo que nosotros sepamos qué está haciendo nuestro hijo, a qué se está dedicando, de dónde está obteniendo dinero, porque pueden ser muchísimas fuentes que le estén generando ese ingreso económico. Pero si llegamos solamente a eso, ¿quién te regaló el teléfono? Nosotros tenemos que ir más atrás. Ah, ¿cómo está nuestra comunicación con nuestro hijo? Que llega con un teléfono y nosotros ni siquiera sabemos de dónde lo saca. ¿Ok? Entonces tenemos que mantener ese canal de comunicación desde temprana edad. A veces las mamás me dicen, es que Dios mío, es que habla mucho, es que me está diciendo cosas que no me interesan y estoy muy ocupada. Pero si nosotros no escuchamos esas cosas que no nos interesan o que dices, ay Dios mío, yo sé, yo también tengo dos. Y a veces te están hablando de cosas que ni estás entendiendo, pero necesitamos estar atentos porque eso es importante en ese momento para ellos. Para nosotros a lo mejor son tonterías, pero para ellos está siendo importante. Si nosotros no les escuchamos lo importante para ellos desde temprana edad, cuando sea lo importante para nosotros, no nos lo van a decir. Así es. Entonces, construir una comunicación desde temprana edad y mantener ese canal de comunicación abierto, creo que es lo fundamental para que estas cosas no ocurran. O si ocurren, nosotros poder hablar y saber y tener la información fidedigna de qué está pasando allí. A veces tenemos más tiempo para compartir con amigos o un licor o algo por el estilo que con nuestros hijos, un cine, un helado, o simplemente ver el TikTok. Y yo te digo algo, a lo mejor estaré equivocado, pero es que la herramienta principal te la está dando tú mismo cuando te empiezas a conversar de esas cosas, porque él mismo te está diciendo sin querer, queriendo, indirectamente, dónde está ubicado y qué es lo que está haciendo y qué está haciendo. Claro. Cuando te está hablando, nosotros podemos saber qué están pensando ellos, cuáles son sus gustos, qué quieren hacer, cómo se ven en el futuro. Todo eso es importantísimo. Y eso tenemos nosotros que estar atentos a lo que ellos nos digan, porque allí es que estamos obteniendo la información que realmente a nosotros nos interesa. No, y tú sabes que mi hija tiene 21 años, 21 años, ya a punto de tener dos carreras universitarias que me llamo. Y lo digo no con un faronallero o un faronarrón, sino que me siento orgulloso. Mi hija cuando tenía, mira, nunca me gustó pintar, yo pintar una pared, nunca, a mí nunca me gustó pintar, en mi casa, vamos a pintar, no, nunca pintar. Y cuando mi hija nació, yo pinté mi casa, mi apartamento, con mi esposa, con mi señora dama, mi señora esposa. Fíjate, cuando mi hija empezó a caminar, yo pinté el cuarto, el cuarto, lo pinté, mira, pasé todo el día. ¿Sabes qué? Que cuando llegué a la tarde, la muchacha que me lo cuidaba se puso la mano en la cabeza, ah, ese es Vicente, no sé cómo decirle. Pero la hija consiguió un creyón y me tiró toda la pared. Yo la aplasté, yo la besé y le dije, buen trabajo, eres una pintora. Lo que ella, en su infancia, tres años, cuatro años, perdía. Después yo vine, le compré cuadernos, me ponía con ella y su madre a pintar en el tal, ¿no? Y le cambié. Ahora, imagínate tú que yo le hubiese regañado y le hubiese pegado. Claro. Ese talento, si hubiese tenido ese talento de pintora, más nunca lo hubiese tenido. Hasta ahí llega. Y ya ser en ese momento, ese, cuando consigues esa sorpresa. Y la otra sorpresa, cuando el hijo te cuenta algo que viene entusiasta, confiando en ti, y como no te gustó, le dices sus cuatro cosas. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿En qué manera? Diplomáticamente, claramente. Creo que los hijos son nuestra mejor escuela. Y nadie nos enseña a ser papás en la vida. Creo que lo más importante de todo es nosotros, cuando sintamos que no podemos manejar una situación, sincerarnos con nosotros mismos. Claro. ¿Ok? Cuando yo sé que yo no puedo con algo, busquemos ayuda. Porque es que es normal que no nos la sepamos todas. Inclusive, cuando estudiamos psicología, cuando estudiamos coaching, se nos escapan cosas de las manos de uno, va y busca un colega. O sea, necesitamos nosotros saber cómo estamos nosotros como papás. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Muchas veces vemos que, ah, llevamos al niño a consulta, mira, es que está presentando agresividad. El niño está muy agresivo, el niño... Y el psicólogo que necesita al psicólogo son los padres. Exactamente. Exactamente. Le pega a otro niño en el colegio y cuando vemos dónde aprendió esa conducta. Cuando nosotros tenemos un papá que dice, es que no se sabe expresar, está muy grosero, nos grita, nos falta el respeto. ¿Cómo estamos enseñando a ese niño a canalizar esas emociones? ¿Cómo canalizamos nosotros nuestras emociones? Porque hay papás que me dicen, es que el niño grita con el juego, está jugando PlayStation y está gritando y está diciendo groserías y vemos al papá viendo el juego de fútbol y cómo se comporta ese papá frente a ese televisor viendo ese juego de fútbol, ¿ok? Vemos a lo mejor a esa niña que a lo mejor no se quiere juntar con otra, que yo creo que yo soy mejor y que lo que me importa es esto y vamos a ver cómo está esa mamá con su grupo de amigas, cómo funciona. Los niños aprenden del modelamiento. El mayor aprendizaje de los niños viene del modelamiento. Entonces, muchas veces esos niños están expresando esas emociones y el papá dice, no se puede controlar, es muy impulsivo, pero yo no sé controlar mis emociones. Y yo, pues, por eso es que muchas veces me dicen, no, que tú estás poniendo ese ejemplo, ¿qué pasa si yo lo hubiese pegado? Cuando tú le estás pegando a un niño, no estás corrigiendo ese niño, estás descargando tu emoción en ese niño, lo que a ti te generó molestia. A lo mejor, ¿qué hubiese pasado? Yo, el trabajo que yo tuve pintando esa pared y tú me la dañaste y yo me descargo sobre ti. ¿Cómo va a aprender a manejar tu hija esa emoción? Si tú, ¿cómo la manejas? Eso nos pasa con frecuencia. Entonces, revisarnos nosotros. Cuando los hijos están haciendo cosas que a lo mejor no están adecuadas, evidentemente vamos a buscar ayuda para el niño, que el niño aprenda a canalizar esas emociones, pero muy, muy probablemente la mayoría de las veces está haciendo lo que nosotros hacemos y cómo nosotros enfrentamos nuestras propias emociones. Cuando los niños, ya he visto niños que yo creo que no saben ni siquiera hablar, jugando con un teléfono celular. Veo niños, veo niños, 9, 10, 11 años, que los padres le compran una excelente tablet para que jueguen, ya con todo descargado, ¿no? Y también veo muchachos, adolescentes, que van caminando y van con el teléfono. Y están hablando con el teléfono. ¿Cómo? Ok. Y van así. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? ¿Cómo vamos a ser los padres? No para prohibirle, pero sí para parar un poquito y que haya más roces, festufeos. Claro, y es que llegan a la consulta. Es que él está adicto al teléfono, no lo quiere soltar. Pero, ¿quién está en el teléfono durante el almuerzo o la cena? Si tú ves, y les voy a decir a todos que hagan este ejercicio, cuando estén en un restaurante, observen, miren a su alrededor, miren a otras personas en el restaurante con sus hijos, y muy pocas personas, inclusive parejas, están los dos solos y no se están mirando la cara, no están conversando, no están en una sobremesa. Cada persona está en su teléfono celular. Entonces, ¿cómo lo exijo yo a ese niño que suelte ese teléfono? ¿Quién le da el aparato al niño? Hay niños muy pequeños con teléfono, con teléfono celular, con la tableta, y yo no digo que no se le puede dar, pero nosotros necesitamos dosificar las cosas. Pero es que es muy fácil decir como, papá, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, pero no le damos las alternativas de lo que puede hacer. Yo quiero que mi hijo suelte la tablet. ¿Y para dónde lo estás llevando? Nos vamos de viaje y la tablet es lo primero que entra allí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos aturdidos, y yo entiendo que nos sintamos aturdidos porque somos seres humanos, y es más fácil entretenerlos y callarles la boca que estar oyendo, y mamá, y esto, y esto, y esto, y esto, y aburrido, y esto, y tal cosa. Es mucho más fácil con el teléfono, con la tableta. Pero entonces nosotros, ¿por qué? Porque tenemos nosotros que inventar actividades, vamos a salir, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Me siento a jugar, me siento a pintar. ¿Ok? Vamos a hacer esta cosa. Pero nosotros no podemos decir, no hagas esto y dejar así, vacío ese espacio. Creemos momentos, bueno, aquí está, mira, suelta el celular que te traje, una caja de colores, tengo aquí pinturas, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer esto, ¿ok? Yo entiendo que como padres tenemos nuestras actividades, pero tenemos que darle otras alternativas también a ello. Estoy aburrido. Pero ahí en ese aburrimiento es que viene la creatividad, es que salen las cosas que tenemos allí. Entonces, bueno, inventa algo, busca algo que hacer, aquí tienes creyones, aquí tienes esto, y me muestra si yo estoy ocupada. Cuando termines eso que estás haciendo, me lo muestras. Entonces yo sigo en mi ocupación, y atiendo unos momentos a esos niños, a ese que te traen. Mira, los que creen, ¿ok? Pero eso se necesita hacer, darle alternativas al niño. Bueno, nosotros somos siete hermanos, y los siete hermanos, vamos a sacar a las mujeres, que son, por llamarlo de alguna manera, que van a dejar el machismo. Pero los cuatro varones, ¿sabes? Mamá nos enseñó, mi papá nos enseñaron, a lavar ropa, a limitar la casa, a hacer comida, a hacer el arroz. El único que no sabe planchar fui yo, porque en ese entonces, en los años ochenta, compré un pantalón de lino que estaba de moda, tenía la fiesta, y como era lindo se me robó, y cuando hice así, ¡pac!, quemé el pantalón. Lo quemé. Sí, yo además nunca voy a planchar. Y sin embargo, están las alternativas... Eso es una excusa, porque a nosotras se nos quema muchas veces la comida, y tenemos que seguir cocinando. Así que... Yo sabía, porque yo sabía que la tiré, porque yo sabía que la iba a batear. Bueno, entonces, hoy en día nada. Hoy en día, parece que la nana es la que cría a nuestros hijos, y en la calle los hijos comentan cosas, depresiones, y eso se consigue. Más los profesores, como buenos profesores en la calle. Y cuando llegan, y lo dije también en una visita, en Venezuela, cuando escribía, decía que nuestros hijos se están graduando primero de padres, de padres que de bachilleros. Lamentable. Sí, es lamentable. Es lamentable. Es muy... Es muy común esos embarazos adolescentes, que muchas veces ellos están... No conocen toda la información, pero necesitamos dar educación sexual. Y necesitamos que ellos entiendan y que estén listos para afrontar todas las cosas que vienen. Porque nosotros les decimos, no tengan relaciones sexuales. Esa es la educación sexual que nosotros les damos. Pero no los preparamos para. Es que ellos entiendan cómo tomar decisiones, en qué momento compartir su cuerpo. ¿Por qué no compartir su cuerpo con todas las personas, con todo el mundo o con cualquiera? ¿De qué se trata respetar tu propia sexualidad, tu propio cuerpo? Darle la importancia a la maravillosa sexualidad. Porque lo que hacemos es rechazar la sexualidad. Esto es malo, esto es algo feo, esto no se hace, eso no se toca. Y entonces vamos dándole una connotación negativa a la sexualidad. Y lo que está negativo es que no les brindemos la educación sexual integral que ese niño necesita para poder afrontar todo ese mundo al que se tiene que enfrentar. Y mucho más, hoy en día, con este mundo paralelo que tenemos aquí, con la red social. Yo tengo mi hermana Magda, la menor de mi casa, bueno, ella vive casi 62 años. Mi hermana Magda es una militar. O sea, es una... En su casa es... Por aquí van los tiros, y no te vas. Y ella prácticamente me ayudó a criar a mi hija porque trabajaba. Yo la sacaba al colecto y la dejaba allí. Y mi hermana me habló de sexo a mi hija, le dije que tenía su razón, con un libro de... Se me va a caer la cédula, con un libro de puericultura que ella tenía en la biblioteca. No sé si me llegaste a ver esa materia. Se llamaba educación para la salud, cuando la vio. Le cambiaron el nombre. Sí, yo se le decía a mí, esta es la parte del hombre, esta es la parte del hombre, esto se llama tal, esto se llama pene, esto se llama testículo, estos son los pellos, la mujer es esto, qué tal, estos son los senos, la menstruación, qué es la menstruación, porque viene... Todo eso se lo comentaba. Y mi hija tenía como 6, 7 años, entonces una prima le fue a hablar a otra sobre la menstruación y dice, no, después te cuento, porque es que... Entonces mi hija como que se volvió... Y lo sé. Sí. No, no, es que no quiero ir para la piscina, ¿qué tal? Porque es que después te cuento. Entonces mi hija se volvió y dice, ¿quién tiene la menstruación? Y todo el mundo quedó asombrado. Eso es importante, ¿no? Conversarlo, esa parte sexual de las partes, y me refiero a esto porque llego a la pregunta, ¿es importante que los padres se dejen ver desnudos de sus hijos de pequeños o adolescentes, o no? Mira, esto tiene mucho que ver como nosotros mismos, como papás, asumimos la sexualidad, ¿ok? Lo que queremos es mostrarle naturalidad acerca de la sexualidad. La sexualidad es algo que no es la genitalidad. Cuando nosotros entendemos eso, vemos la sexualidad, lo amplia que es, ¿ok? La sexualidad es como nosotros nos relacionamos, como hablamos, como caminamos, como nos vestimos, como interactuamos con las otras personas, es reconocer nuestro ser, ¿ok? Todo esto es sexualidad. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que tenemos que hablarle a nuestros hijos y naturalizar la sexualidad desde que ellos nacen, porque esto es algo que nos acompaña desde antes de nacer hasta que nosotros nos morimos. Cuando nosotros tenemos creencias que nos limitan nuestra propia sexualidad, nos sentimos muy incómodos con nuestro cuerpo, a veces nos sentimos, nos da mucha vergüenza mostrarnos desnudos y todo esto. Si yo quiero transmitirle a mis hijos naturalidad y yo me desnudo solamente porque es que yo quiero que aprenda naturalidad, pero yo me siento incómodo, el lenguaje verbal que yo tengo de esa incomodidad se lo voy a transmitir a mi hijo. Entonces es muy importante que va de, esto que me estás preguntando puntualmente va a depender de cómo te sientes tú con tu desnudez, cómo te sientes tú con tu cuerpo, ¿ok? Va a llegar un momento que el propio niño te va a dar esas características de que se siente incómodo. A lo mejor si yo no me siento incómoda y me puedo mostrar desnuda, mostrándole naturalidad porque ese es tu cuerpo y porque te sientes cómodo, tú te puedes mostrar, pero el niño también debe estar tranquilo y debe estar cómodo con esa situación. Cuando ellos llegan a la preadolescencia, a la adolescencia, cuando hay un ambiente abierto en el hogar y se pueden mostrar desnudos y la desnudez es algo completamente normal, aunque sea eso, cuando ellos están empezando a cambiar su propio cuerpo y todo, a veces ellos comienzan a desviar la mirada, a no querer que los vean o no querer ver a los papás y allí es importante parar porque no podemos hacer sentir incómodo a ese niño. Entonces va a depender mucho de la familia y de lo que crean acerca de la desnudez. Te pregunto, cuando yo te digo sexo masculino, ¿cómo lo describirías físicamente rapidito? ¿Cómo así? O sea, ¿qué es lo que tenemos que decirle al niño? No, no, no. El sexo masculino es el hombre con sus genitales. Ajá. Exacto. Sexo femenino. Exacto. Y tenemos que nombrarlos. Nuestros genitales son el pene, la mujer es la vulva y no es la vagina porque la vagina es parte de los genitales internos. Es adentro. El canal se llama la vagina, pero lo que tenemos afuera es la vulva. Y tenemos que el sexo masculino llamarlo por su nombre sexo masculino es ser varón, sexo femenino es ser hembra y el sexo solamente se refiere a la naturaleza que traemos como tal, al pene y la vulva o lo que nos caracteriza como varón o hembra. ¿Ok? Ese es el sexo. Tú eres la mamá sin filtro y yo soy el hijo sin filtro. Mamá. Ok. Mamá, pero yo soy hombre y a mí me gustan los hombres. Ajá. Cuando un niño o a un adolescente puede plantear que se siente atraído por su mismo sexo, podemos orientar a nuestro hijo porque a esa edad todavía no está definida completamente la orientación sexual. ¿Ok? Siempre hay cierta inclinación pero a esa edad todavía el niño no puede tener definida la orientación sexual y es importante que ellos lo sepan. Mi amor, tú estás desarrollando tu orientación sexual. A lo mejor te sientes atraído pero hay cosas que se pueden confundir y realmente las hay porque cuando tú te sientes bien, te sientes cómodo con una persona que es lo que suelen confundir los adolescentes, eso que tú estás con esa persona y te gusta estar, compartir porque son afines en las mismas cosas, en los mismos gustos, entonces ellos pueden confundir que le gusta o que le atrae sexualmente pero no es así, es simplemente ese compartir, ese disfrutar el uno del otro como amigos y eso es importante que se lo vamos explicando a nuestros adolescentes que eso puede pasar y que más adelante cuando él y por eso es tan importante dar esa educación sexual y que ellos aprendan a no tener experiencias muy tempranas con todo el mundo sino cuando realmente estén preparados y estén listos para compartir ese cuerpo y saber realmente cómo me siento yo, quién soy yo y a quién me siento atraído, entonces explicar todo eso va a ayudar. ¿Qué pasa si el hijo sin fiel te dice mamá porque yo tengo dos mamás porque tú te besas con mi mamá y mi mamá te besa contigo y lo veo acostado y desnudo? Mira, cuando hay una pareja homoparental cuando tienen dos mamás, dos papás, el niño hay que explicarle eso porque evidentemente lo está viviendo y lo va a naturalizar, lo ve normal. La homosexualidad no es una enfermedad, ¿ok? Y nosotros a lo mejor desde hace mucho rato esto se sacó del manual diagnóstico y sabemos que no es una enfermedad porque si yo te pregunto a ti, ¿cuándo tú, Vicente, decidiste ser heterosexual? ¿Tú tomaste esa decisión? No, ¿verdad que no? Porque eso se siente ya, tú eres eso, ¿ok? Y realmente no es una enfermedad y hay muchos estudios que han demostrado esto. Sin embargo, yo respeto mucho cada persona tiene sus propios valores y es importantísimo que nosotros transmitamos a nuestros hijos nuestros propios valores pero respetando la persona como tal a ese ser humano. Si no estamos de acuerdo con esto, explicarle a nuestros hijos no estamos de acuerdo con esto pero hay que respetar al otro en esta situación porque el otro no lo decidió. Muchas personas dicen decidió ser homosexual, ¿tú decidiste ser heterosexual? No, se es y ya. Y ese niño va a ir creciendo, entendiendo y estando en ese contexto y lo va a ver como completamente normal. De hecho, nuestros adolescentes hoy en día ven la homosexualidad mucho más abierta que nosotros que nos cuesta un poquito más porque ya tenemos otro tipo de conceptos y de creencias allí en nuestra cabeza y nos cuesta un poquito y nos choca un poco esto pero es completamente natural, es normal. Científicamente es probado que es completamente normal y el niño va normalizando la situación y lo va haciendo. Pero, yo tengo entendido ya la parte de que supuestamente el cromosoma de la mamá se resuelve un poquito más hablando coloquialmente tiene más un cromosoma de la madre por eso que el hijo es homosexual. Eso se descartó. No hay problema de genes sino de comportamiento. No, no es eso. Todavía eso no está completamente a ver, ¿de dónde viene? El origen no está probado. Hay muchas teorías biológicas y hay muchas teorías de aprendizaje. Hay teorías que hablan de que hay esa teoría de genética es una de muchas y hay teorías a nivel cerebral de hecho hay estudios post-mortem y hay una estructura cerebral distinta. ¿Ok? Hay muchos pero todavía ninguna es concluyente y definitiva para poder generalizar. Entonces mientras esto esté tan así tan abierto en estudios pero sí todas todas arrojan que hay diferencias importantes por lo cual no se trata como una enfermedad. ¿Ok? Así es. Hoy en día la liberación la confunde o la libertad la confunde con el libertinaje ¿no? Sí, eso sí. Y nosotros los padres tú dijiste algo muy claro hace rato que dijiste que se mal usan las redes sociales ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo yo soy yo tengo aquí en mi casa y tú ves viendo YouTube documentales ves viendo viéndote a ti y escuchándote a ti lo que tú dices lo que haces las entrevistas que te hacen que por cierto eres muy famosa más famosa que la cachapa venezolana Ay, gracias pero no creo que sea tan famosa No, no, no te veo muy bien te veo muy reconocida por perdón reconocida no porque te están entrevistando en canales internacionales te veo con tus conocimientos excelentes de verdad que te felicito era una pedagoga era una pedagoga muy buena y el nombre de mamá sin filtro excelente y me gustó y algo que me gustó bastante algo que me gustó bastante yo estoy felizmente casado enamorado de mi esposa que es mi novia y de mi hija que también es mi novia ¿no? y te toco esto porque dijiste algo también cuando me preguntaron que si yo me he visto un espejo y se tendré que preguntar a mi esposa que es mi espejo y se tendré que preguntarle a mi hija que es mi espejo porque no hay mejor espejo que la pareja de bonilos sí definitivamente sí porque eso es lo que están viendo todos mira y es que cuando yo siempre le digo a mí a las personas con las que trabajo en consulta en todo esto ¿no? cuando tú estás tú siempre necesitas un espejo para poderte mirar tú no puedes mirarte tu cara sin que otra persona te haga ese reflejo o sea sin el espejo frente a ti entonces muchas veces nosotros no nos miramos nosotros y nos cuesta bastante darnos cuenta de los errores que cometemos de algunas fallas evidentemente sin intención o sin culpa de querer dañar o de querer hacer algo negativo pero no nos damos cuenta entonces nuestras parejas de verdad nos reflejan muchísimo esas cosas y por eso es importante que esa relación siempre sea así estrecha tú tienes una novia desde hace mucho tiempo yo tengo un novio desde hace 24 años maravilloso mi esposo y tengo dos hijos que también me ayudan a ver muchísimas cosas porque los hijos sobre todo cuando llegan a la adolescencia comienzan a ver esas cosas porque cuando están pequeñitos somos sus superhéroes pero ya cuando llegan a la adolescencia que llega esa etapa de evaluarnos que estamos nosotros ahí dentro de ese cuadrito muy cercano las cosas que nos dicen son fuertes entonces pues yo tengo uno adolescente ahorita que yo Dios mío mi amor si tiene razón yo voy a trabajar en eso los famosos niños milenios que le dicen estamos conversando estamos conversando con los psicólogos y live Janiguel Romero una mamá sin filtros y sin filtros sin ese sin filtros y estamos conversando con ella y usted puede mira por ahí está Luis Romero López esa es mi prima carajo venezolano ustedes ¿estás bien? sí maracuchos yo soy de Maracaibo y ahora sí claro somos somos paisanos sí me dice una me dice un barrio maracucho mira tú dices en tu programa de la radio allá en Venezuela y en la televisión y en los escritos y cuando tuviste el programa en DirecTV que tú te sentías orgullosa de haber nacido del barrio Francisco de Miranda al lado del hipódromo de la limpia ¿usted da pena que naciste un barrio? no ¿y por qué los orígenes no se niegan jamás ni nunca de verdad que no yo también bueno fue cerca de la limpia en el prado así que fue cerca del hipódromo y por ahí crecí y luego en la rotaria ¿estabas en el prado? ¿estabas en el prado? ajá mira yo hice un conjunto gaitero que se llevaba a Macacúa ahí en el prado y los aceituros por donde está la estación de servicio mirando ahí mismo justo en la estación de servicio en esa calle ahí con ese primo que me tan bello y le mando muchos saludos y mucho cariño con ese primo que me está saludando allí con ellos me crié oye el mundo si es chiquito yo me lo mantenía en esa calle de ahí que esas casas son relativamente nuevas las que están pegadas a la estación de servicio así vivía Leris vivía papayito vivía mírmero Germán mira yo me lo mantenía en esa esquina en un conjunto gaitero juvenil muy chévere muy sabroso muy bueno wow estamos hablando con Jenny bueno Romero maracucha venezolana Zuliana y me encanta conversar en confianza una maracucha triunfando en Estados Unidos bien gracias gracias y bueno hacemos un trabajo con mucho amor con mucho amor y la idea es llevarle toda esa información a las personas para que lo hagamos mejor cada día que yo creo que es lo que necesitamos como papás algunos escritos libros vas a hacerlo ya lo hiciste estoy trabajando en eso ya vienen por ahí ya vienen por ahí pero si tengo en mi página web si tengo un ebook que ya escribí y está completamente gratis así que pueden ir a aprovechar allí en la en la en el perfil de instagram está el ebook ustedes lo pueden descargar gratis una mamá sin filtro van allí al link que está allí y allí mismito ustedes le dan un clic y lo descartan ¿cuál es la página web si la puedes nombrar por favor? en arroba una mamá sin filtro en instagram y también estamos en la página web www.unamamasinfiltro.com allí ustedes entran y se registran y les llega su ebook gratuito el ebook va dirigido a los papás para que puedan determinar cuáles son las conductas sexuales esperadas para la edad de los niños allí ustedes pueden evaluarlo y pueden ver si realmente requieren ayuda si ustedes ven que está saliendo de lo esperado para la edad y buscar esa información que necesitamos para transformar esa crianza con nuestros hijos y ayudarlos a desarrollar su sexualidad de forma sana ya estamos llegando al final y que pasa como llegarle al hijo adolescente que está acostumbrado a ver a su mami y su papi salir con su mami y su papi y que de pronto la mamá o el papá no hayan como decirle que ya es hora que se van a separar que tienen problemas maritales que son buenos amigos pero no pueden seguir viviendo como hacer para que los niños entiendan sin trauma esa decisión miren es mucho más común de lo que nosotros creemos que ellos se están dando cuenta de que necesitamos separarnos a veces ellos se dan cuenta primero que nosotros que necesitamos separarnos ¿por qué? porque muchas veces y la mayoría de las veces lamentablemente cuando una pareja no se está llevando bien eso se siente en el ambiente y nosotros pensamos que ellos no se dan cuenta y cuando están adolescentes ellos están claros de cómo es la relación de mamá y papá evidentemente siempre les va a afectar no va a haber una separación de los papás que ellos van a estar felices de que se separen a menos que haya demasiada violencia que ellos mismos dicen yo quiero que mis papás se separen ¿ok? porque saben que va a haber mucha tranquilidad después de esa separación pero siempre afecta nos afecta a personas adultas cuando nuestros padres se pueden separar mucho más siempre a los niños y a los adolescentes pero es súper súper importante que nosotros nos demos cuenta Vicente que nosotros los niños aprenden a relacionarse con de mi relación como hijo con mi mamá mi relación como hijo con mi papá y de la relación que tienen ellos como padres oiganme como padres nosotros somos la pareja referente que ellos tienen para relacionarse si nosotros no nos llevamos bien ellos van a traspolar todas estas cosas y todos estos problemas a su vida futura a sus relaciones futuras y pueden tener muchos inconvenientes entonces es preferible separarnos mantener esa relación de padres para que ellos puedan tener esa referencia de mi relación con mi mamá mi relación con mi papá y entre ellos sana para que puedan reproducir una relación sana en mi futuro entonces estemos atentos ante eso siempre y si no sabemos cómo hacerlo busquemos ayuda profesional y busquemos un psicólogo busquemos un coach busquemos algún acompañamiento de un profesional que nos ayude a darle esa información a nuestros hijos y las mascotas son buenas las mascotas son muy beneficiosas para los niños porque les ayudan a crear responsabilidades les ayudan a crear vínculos afectivos que son muy muy buenos así que pero cuando tenemos una mascota necesitamos estar consciente de ese cuidado y esa atención que necesita ese animalito así que si vamos a tener a tenerlo es porque realmente lo vamos a atender y lo vamos a cuidar como necesita mira después que salgamos acá del Instagram del Oscar les voy a invitar que vean nuestro canal de YouTube Radio World TV también Radio World TV donde va a estar montada esta entrevista y Radio World TV la emisora digital que suena y se escucha en todos y otros quien iba a creer que de Francisco de Miranda y del Prado iban a estar aquí en Miami conversando por Instagram imagínate claro que sí ahora es que nos falta llegar bien lejos yo tengo una amiga que está acá y es un trainer de es muy buena es fisiculturista y habla muy baracocho cuando estamos en YouTube cuando nos conocemos del niñito y me dice ella es muy linda es muy bella y ella para finalizar me decía que bollijas de arepas venían ahí frente a la farmacia el Prado que se pago ¿te acuerdas? sí era muy rica era de madera se estaba cayendo pero eran mejores arepas tus barranchos que había en toda la ciudad yo no se me acuerdo cómo se llamaba ese lugar porque es que yo me mudé de ahí a los 10 años o sea estaba muy niña cuando vivía en ese lugar pero mi papá nos compraba y eran deliciosas ¿cómo se llama tu papá? porque uno no sabe si lo conoce Jairo Romero pero ya él falleció hace hace algún tiempo hay otra maracucha que me acompañaba en las protestas y en las caminatas y en la marcha Sol y León que está en Benprompay bueno estamos maracuchos al poder no, bueno venezolano muchísimas gracias Jairo Romero una mamá sin filtro y de verdad que me siento muy orgulloso te admiro te felicito y lo único que yo siempre en mis oraciones y en mi oración yo soy muy espíritu hermano religioso le pido a Dios que con el nombre de Espíritu Santo a través de Cristo te dé mucha pero mucha salud y sobre muchas cosas sabiduría a ti y a tu familia es un esposo que tienes carimático también amén amén de verdad muchísimas gracias por esta invitación gracias por darme esta ventanita para llegar a tu público a esas personas que realmente necesitan esta información estoy completamente a la orden para futuras ocasiones lo que necesiten por aquí estoy me pueden escribir todos en una mamá con mucho gusto estoy respondiéndoles tratando de brindarles lo que puedo darles y compartir con ustedes gracias Vicente en arroba mamás sin filtro arroba una mamás sin filtro una mamás sin filtro porque yo soy una pero yo quiero que todas nos convirtamos en una mamás sin filtro todas te veo con un club te veo con un club de mamás sin filtro y ojalá que sea así amén así será así será gracias muchísimas gracias saludos a la familia a tu esposo y a todos que sigan los éxitos muchas gracias bendiciones para ustedes también hasta luego gracias bueno estuvimos con Janeyuel Romero psicólogo coaching y ya sabes una mamá sin filtro para que usted pueda consultar mi querido amigo el tiempo de Dios es perfecto no llega ni tarde ni llega temprano y recuerde que nosotros somos historiadores porque nosotros escribimos nuestras propias historias seguimos escuchando nos seguimos viendo por este mismo camino chao